Antes de la medianoche nunca toman la última del día Dicen que de mala suerte no tendrán con qué pagar Antes que amanezca dicen que tiene que estar en cama No le gusta que lo mire en cabizbajo al llegar Aunque no tenga dinero nunca se preocupa por ir a bailar Se llama Juan Le gusta poner música en la radio y le gusta bailar Se pone sus zapatos de charol pues le gusta brillar Se sale de su casa corriendo como eso de las tres Pues quiere ver a sus amigos y gastarse lo del mes Juan, el cartero nunca trae dinero que pagar Juan, el cartero siempre es el primero para bailar Se llama Juan Me gusta poner música en la radio y le gusta bailar Se pone sus zapatos de charol pues le gusta brillar Se sale de su casa corriendo como eso de las tres Pues quiere ver a sus amigos y gastarse lo del mes Juan, Juan, el cartero nunca trae dinero con qué pagar Juan, el cartero siempre es el primero para bailar Se llama Juan Juan, Juan, el cartero nunca trae dinero con qué pagar Juan, Juan, el cartero nunca trae dinero con qué pagar Cholo, Juan, el cartero nunca trae dinero con qué pagar Juan, Juan, el cartero nunca trae dinero con qué pagar Juan, Juan, el cartero nunca trae dinero con qué pagar